Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este lunes 6 de mayo de 2024. ASJ demanda transparencia y rigurosa revisión de contratos energéticos a discutirse en Congreso Nacional. Mi hermana ganaba mucho más en el sector privado, pero vino para ayudarme, responde ministra de Salud a críticas por nepotismo. Detención judicial a siete mujeres acusadas por la muerte de 46 reclusas. Redondo defiende bono del Día de la Madre, son para que diputados compren canastas. En el campo internacional, juez dice a Trump que considera posibilidad de encarcelarlo por desacato de orden mordaza. Bolsonaro, hospitalizado en Manaos por un cuadro de ericipela. En deportes, la AFA albergará el velatorio de César Luis Menotti, que será íntimo y sin prensa. Julen Lopetegui entrenará al West Ham a partir de la próxima temporada. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.